Hola chicos y chicas y bienvenidos una semana más a mi canal Patti Makeup En el vídeo de hoy os voy a explicar el por qué una paleta de sombras es de una determinada manera Es un vídeo que el otro día una de vosotras en uno de los cursos de automaquillaje me dio la idea Y espero que te guste y te dejo con él Bueno pues vamos a empezar con el vídeo de hoy y resulta que el otro día YesStyle Me envió la colección de verano con algunos de los productos más top de maquillaje de ojos Y cuando lo recibí pensé, puedo hacer un look veraniego que en realidad es un maquillaje de look veraniego Pero recibí esta paleta Yo como sabéis estoy realizando cursos de automaquillaje a domicilio y también online para todas aquellas que no seáis de Valencia Y el otro día justamente estaba dándole el curso a Ana Y al explicarle el por qué las paletas son de una determinada manera O qué es lo que hay que buscar en una paleta de sombras para que sea perfecta Al explicárselo me dijo, Pati yo he visto bastantes vídeos tuyos y nunca he visto que hables de esto Y creo que es bastante interesante Así es que me puse manos a la obra y os he grabado este vídeo que vais a ver hoy Donde os explico el por qué de las paletas Y además vais a ver un tutorial de maquillaje que es el que yo llevo hoy Para este maquillaje de ojos tan favorecedor y también tan veraniego Bueno pues voy a empezar explicándoos un poquito en qué consiste la paleta ideal La paleta ideal estaría compuesta por tonos naturales neutros como estos Sí que es verdad que de cara al verano podemos optar por este tipo de tonos Que dan un poquito hacia el naranja o hacia el dorado Con la finalidad de intensificar o potenciar nuestro bronceado Es verdad que yo no estoy tan bronceada de cara como parece Porque me pongo muchísima protección solar con lo cual tengo la cara más blanca que el cuerpo Pero lo que intento a la hora de maquillarme es compensar esa falta de bronceado con el maquillaje Realizando este tipo de maquillajes pues tan favorecedores y tan veraniegos Y con este glow que me hace falta porque si no me lo pusiera estaría pues apagadísima Y no te ves tan favorecida La paleta ideal consiste casi siempre en tonos muy claros Tonos más intermedios que pueden haber dos tipos de intensidades de medios Más claritos y un pelín más oscuros Y los tonos más oscuros de la paleta Lo ideal sería que la paleta tuviera sombras mate y con brillo Que estuviera combinada Es verdad que esta paleta no tiene sombras mate 100% La sombra esta de aquí es la que es más mate de todas Pero aún así tiene un destello muy pequeño y muy separado Por lo tanto nos hace la función de sombra mate Aunque realmente no es 100% mate También tiene diferentes tipos de sombras con brillo Desde pigmento prensado que lleva un glitter, una escarcha un poquito más grande A sombras satinadas que tienen ese brillo tornasolado que hace un efecto mojado También tiene algunas que son del estilo de la que os comentaba antes que es mate Tiene un poco de brillito pero al estar separado y ser muy fino Actúa en función de mate aunque no es 100% mate ¿Qué es lo que vas a buscar en tu paleta? En tu paleta que te hayas comprado que tengas en casa para ver si es perfecta Lo que os decía, que hayan 3 tipos de sombras, más claritas, de tonos medios y de tonos oscuros Y que combinen las sombras mate con las brillo Si encima las sombras brillo están compuestas por diferentes texturas Como os decía, pigmento prensado, sombra brillo o sombra satinada Ya es la bomba la paleta No hace falta que la paleta tenga muchísimas sombras Sabéis que hay paletas que tienen infinidad de colores 24 colores, 12 colores Esta por ejemplo con 6 colores Es super completa y te permite hacerte un montón de looks diferentes Ideales para el verano por las tonalidades que os decía Del atardecer y los anaranjados y los dorados que potencian el bronceado Y con tan solo 6 sombras podéis haceros un montón de maquillajes diferentes Siempre vamos a comenzar por las sombras intermedias Y que más o menos sean mates Ya os digo que en este caso no es 100% mate Pero en vuestra paleta podéis iros a tonos intermedios y mates Con esta sombra lo que haremos es el movimiento que os decía De parabrisas del coche que es la sombra 1 Que sería la sombra de transición Esta sombra va a actuar como un cinturón en el ojo Es decir, que va a quitar todo el volumen que nos sombra Y va a ceñir que la sombra se quede en el hueso pegadita De manera que el párpado va a parecer menos encapotado o menos caído La siguiente sombra que vamos a utilizar sería un tono medio más fuerte Que el que acabamos de utilizar Que puede ser en brillo o mate Por ejemplo estas dos sombras Con estas dos sombras lo que vamos a hacer es Realizar el punto de intensidad La sombra número 2 El punto de intensidad va al final del ojo Iremos desde el hueso hacia la pestaña Difuminaremos un poquito Primero aplicaremos con una brocha de precisión Y segundo difuminaremos un poquito Para que quede completamente integrada Si este difuminado lo realizas Yendo todo el rato hacia el final de la ceja Conseguirás un efecto rasgado La sombra 3 sería la sombra de brillo Siempre debe de ser con brillo Aunque si te gustan los acabados muy mate Puedes utilizar una sombra mate Como esta sombra está cerca del iris Al ser con brillo siempre potencia el efecto de mirada descansada De un efecto como no sé Como más luminoso Y de 8 horas de sueño Como digo yo Esta sombra yo en este caso He escogido esta de aquí Es un pigmento prensado en un tono rosadito Pero que queda un efecto mojado en el párpado Y queda súper chulo Yo la aplico casi siempre con el dedo Dando golpecitos en el centro del párpado Y la difumino un poquito Hacia la zona del punto de intensidad La sombra número 2 Para que quede más integrado La sombra número 4 sería en este caso La sombra de delineado Que coges un pincelito biselado Es decir, de estos que van cortaditos en inglete Y vas a raíz de pestañas También puedes alargarlo un poquito el final Para hacer un efecto del eyeliner Yo en este caso He hecho un eyeliner también en el rotulador Para potenciar todavía más Este efecto rasgado Y para terminar Puedes utilizar la sombra más clarita Que tenga la paleta Con una sombra muy finita de precisión O también con un bastoncillo de los oídos Y aplicar un punto de luz en el lagrimal Y otro un poquito debajo del arco de la ceja Con esto lo que vas a conseguir Es que por ejemplo El punto de luz en el lagrimal Esquiva bastante la tensión de la ojera Y siempre te verás un aspecto De más descansado todavía Bueno, pues espero que hayas entendido El porqué de una paleta Bueno, en este caso La paleta es de la marca Amuse Es completamente vegana Y la verdad es que me parece brutal La elección de colores Ha sido perfecta De cara a un maquillaje Para verano Verás que en el mercado Hay un montón de paletas Que solo tienen sombras Con brillo Y también suelen ser Colores como más Fuertes Como morados Verdes Azules Este tipo de paletas Este tipo de paletas Se utilizan Más despierta Ese punto de iluminador Fuerte Ese punch fuerte De iluminador A mí me gusta muchísimo Como sabéis En la zona del lagrimal Este eyeliner en glitter Lo consigo 100% Tiene unas partículas Bastante grandes Si lo aplicas Dejando posar un poquito Ese glitter En el lagrimal Queda precioso Para terminar Vamos a aplicar La máscara de pestañas Que es la Stay Kill Que es una mirada Para asesinar Tiene un gupillón De pelo sintético Que lo que favorece Es el volumen En las pestañas Y dejar la mirada Bastante marcada Para terminar A mí me gusta un poquito Difuminar la línea Inferior de las pestañas Con la sombra De tono medio Y también la sombra De tono más oscuro Haciendo un degradado Siempre con el punto de intensidad Al final de las pestañas Como yéndote hacia la 100% Y esto ha sido todo por hoy Muchísimas gracias a todas Como siempre Por seguirme No olvides Darle like Suscribiros Y compartir Y nos vemos muy prontito Con más vídeos Sé que no estoy subiendo Todas las semanas Pero sabéis que estoy En pleno rodaje Y siempre a veces Me cuesta mantener La periodicidad Por aquí por el canal Pero no me olvido De vosotras Y de todas maneras Como siempre Por mi Instagram Tenéis un montón de vídeos Y contenido fresquito Que voy subiendo Más a menudo Ya que puedo subir Contenido más corto Y nada Espero que te haya gustado Este vídeo Y un besito muy fuerte Hasta la semana que viene Chao Le guindo macho casa ¡Gracias! Gracias.